Gracias R7, pero ya no eres indispensable. O bien, a usted seguramente a muchos les duele ver como el bicho, ese que por años y años dominó el fútbol junto a Lionel Messi, está relegado a la banca del Manchester United de esa temporada, pero los números respaldan que el cuadro inglés ya se ve mejor sin él. CR7 ha sido titular apenas en un duelo de los seis que van de la presente Premier League, y justo cuando estuvo de arranque contra el Brentford, los Red Devils fueron humillados 4-0, mientras que en los últimos cuatro partidos donde el portugués entró de cambio y fue utilizado como revulsivo, el equipo ha tenido una cara distinta y está viviendo su mejor momento desde hace mucho tiempo, sumando cuatro triunfos de manera consecutiva, convenciendo en su accionar y siendo puesto como candidato a ser protagonista del torneo. Las imágenes no dejan de ser solamente dolorosas para los admiradores de CR7, sino raras para los aficionados en general. Y es que precisamente, desde que era un jovencito en su primera etapa con el Manchester United, dirigido por Sir Alex Ferguson, el portugués jamás apareció en la banca en cuatro partidos consecutivos. Desde el 2007 que se convirtió en un estelar en toda la extensión de la palabra con los ingleses, el bicho siempre fue un titular indiscutible por donde jugó. En el Real Madrid, ni siquiera en torneos como la Copa del Rey o duelos amistosos, era banca tan seguido y tampoco así en la Juventus, donde pese a todas sus polémicas y que muchos se quejaban de él, siempre se le respetó ser titular cada vez que estaba bien físicamente, o sea, casi siempre. El año pasado en su regreso con el Manchester United, Cristiano Ronaldo también fue alguien protagonista, y pese a que el equipo tuvo una temporada para el olvido a nivel colectivo sin calificar a la próxima edición de la Champions League, a nivel individual, Cristiano lució muy bien, siendo el máximo goleador del equipo, con más de 20 goles y constantemente reconocido como el mejor jugador del mes del club, así como de la liga misma. Pese a todo, esta temporada está siendo diferente. El Manchester United quiere regresar a esos puestos protagonistas como el equipo grande que es, y el sacrificado es Cristiano Ronaldo, ya que Eric Ten Hag ha confiado más en jugadores como Marcus Rashford, Jadon Sancho, el jovencito Alanga, y ahora hasta en el mismo Anthony, que llegó como refuerzo y de inmediato notó un gol de suma importancia y hasta besando el escudo. Cristiano tendrá que resignarse a ser revulsivo mientras las cosas sigan así de bien en la delantera del equipo, algo que incluso pudiera beneficiarle, pues cuando entra ya agarra a los defensores cansados y él puede hacer su magia, aunque conociéndolo, lo único que él quiere es ser titular y tener más oportunidades de seguir incrementando sus impresionantes estadísticas. Algún día estas imágenes tenían que llegar, porque Dios perdona, pero el tiempo no, y CR7 ya no es ese jugador indispensable como algún día lo fue, por más que nos duela aceptarlo, y lo único que queda es gozar de lo que le quede como futbolista profesional. ¡Suscríbete al canal!